El torneo contó con la participación de 12 duplas masculinas y 11 femeninas, desarrollándose con un formato de fase de grupos donde jugaban uno contra todos y los primeros lugares de cada sector más el mejor segundo avanzaba a las semifinales. Una de las parejas que competía en la categoría Open masculino era la de los hermanos Joel y Christopher Guardado, quienes buscaban revalidar el título obtenido en el primer tour. Pues la verdad, bonito torneo, bien organizado, las canchas están en buen estado y todo el material deportivo también está en buen estado, entonces para mí está bonito el torneo. Pues la verdad, seguir con la victoria que tuvimos en el tour pasado, que quedamos campeones, mantener y tener constancia en este tour nacional y quedar campeón. Objetivo que cumplieron a cabalidad alzándose con el campeonato al vencer en la final a la pareja de Rafael Vargas y Adonay Martínez con un resultado de 21-18 y 21-16, consagrándose así como los bicampeones del tour nacional. Mientras que en la categoría Open femenino, la dupla de Keiri Guzmán y Carla Tobar tenían la meta de coronarse campeonas en esta segunda fecha, tras finalizar en segundo lugar en el torneo pasado. Pues se siente bastante nivel, hay más parejas que la primera fecha y las combinaciones están interesantes, entonces va a estar interesante jugar. Pues darle todo, en la fecha pasada quedamos en finales y pues nuevamente llegar a la final y sobre todo querer quedar campeona. Curiosamente, Guzmán y Tobar tuvieron su revancha ante Dana Funes y Mireia González, misma pareja que las venció en la final pasada. Esta vez el resultado fue diferente, ya que Keiri y Carla se impusieron a Funes y González con marcador de 21-14 y 21-14, alcanzando su objetivo coronándose como las campeonas de la segunda fecha del tour nacional de voleibol playa. Con imágenes y edición de Rodrigo Cepeda informó para más deportes, Saúl Quintanía. Gracias por ver el video.